En la televisión, como les decíamos, ha estado esta tarde con Lionel Chalmers, el último fichaje del CAI Zaragoza. Ha sido en la estación de Atocha de Madrid, donde el base americano ha conocido a sus nuevos compañeros antes de seguir el viaje hacia Huelva. Son las primeras palabras de Lionel Chalmers como jugador del CAI Zaragoza. El base norteamericano se ha sumado esta tarde a la expedición aragonesa en la estación de Atocha. Tras hacerse oficial su incorporación, Chalmers ha aprendido viaje hasta Huelva con sus nuevos compañeros. El último fichaje rojillo tiene una excelente opinión del CAI Zaragoza. Nuestro salto de calidad es mucho mayor, pero que insisto que lo que ha funcionado bien durante muchos meses, pues hay que dejarlo como está y que él nos va a ayudar seguro, pero que los importantes son los que ya están. Lo cual es capaz de dirigir y es capaz de anotar. Él este año ha ido a un equipo que iba a último en la Lega 2 y ha terminado a un partido o a dos de jugar el playoff.